Por laminartele todo eso. ¿Qué tanto te cobra, Adrián? Bien laminadito y lo pintas negro, a la verdad, mira. Es un puto racer ese carro, güey. La neta, Mike, tenemos chuleado. Te ayude a este baboso, ¿cómo lo ves? Hay que echarlo más para acá. Se ve bien imponente, güey, ¿verdad? O allá va más para acá. Y hay que pesarlo, güey. Yo siento que pesamos unos cuantos. Siento que pesa unos tres o cuatro. Todo, todo para acá. Igual. Igual es más acá, ¿eh? Sí, es que si te jala para allá, valió merda. Yo no sé a quién aplaudirle, si a Pipo de su señora que anda aguantando ahí arriba, cabrón. ¿Estás loca, ah? No, 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 yo no digo que estás loca. Lo que le sigue. Eso, eso, para este lado, para este lado. Bájale aire, güey, allá va. Tantito para atrás, güey. Está trabajando en la piedra, ¿está? Eh, amigo, ahí está mucho aire, ¿no? Pues venían bien bajas. Bájalo, macho. ¿Que no trae nada? No, para que... Sí, ahí déjalo, también toma. Deja, déjalo. Deja, déjalo. Deja, déjalo. Deja, déjalo. Deja, déjalo. Deja, déjalo. Deja, déjalo.